La educación es la fuerza del futuro. Una luz que se enciende en cada rostro y nos hace comprender que la humanidad se reinventa en cada ser humano. Que la alegría interior es el motor de la vida. Y que el aprendizaje va más allá del aula. Personas formadas, responsables, preparadas para los retos que vendrán. Porque saben que vivir es aprender todos los días. Construyendo desde la espiritualidad, la sensibilidad y la solidaridad. Responsables, preparadas y comprometidas para formar parte de la construcción de un mundo mejor. Porque saben amar y ser amadas. Personas libres que saben volar y volver a los lugares donde fueron felices. Personas que saben que familia es aprender, enseñar y compartir. La educación es la fuerza del futuro.